¡Hey! Yo soy Jairo Frenerkin 2 y ella es... ¿Quién es ella? Un mojo, un oído de dieta ¡Uh! ¿Sabéis lo que significa eso? Que nos viene un tag Preparados porque vamos a hacer el tag del año nuevo Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, no te rías, ¿eh? Hace... ¿Veis? Por eso mismo no la atraigo mucho Porque cuando la atraigo siempre se está riendo Y se está riendo de mi manera de decir las cosas Pero no pasa nada, tranquilos Hoy le he engañado para hacer el tag del año nuevo Es decir, vamos a hacer 10 preguntas Que iremos contestando Bueno, estamos al día 3 de enero Sí que es verdad que esto teníamos que haberlo hecho antes de que acabase el año Pero bueno, no pasa nada Vamos a contestar las preguntas adaptándolas a lo que es el final del 2020 Y a lo que esperamos del 2021 Y ahí van las preguntas ¿Lista? Venga, primera pregunta ¿Qué fue lo mejor del 2020? Yo lo tomo claro A ver... Ahorrar Ahorrar fue lo mejor del 2020 Bueno, yo para mí... Ahorrar Ahorrar dinerito, dinerito Claro, pues no estamos atribuidos Pero no sabemos Vale, yo para mí lo mejor del 2020 es que gracias a Dios No estamos sanos Y no tenemos a ningún familiar Aceptado por el coronavirus Por lo menos en nuestro caso Hemos tenido mucha suerte Si es verdad Sí que es verdad No toque mucho madera que se mueve todo Sí que es verdad Sí que es verdad que también Nos hemos protegido Así que es difícil que nos pase algo Bueno ¿Qué fue lo peor del 2020? Para ti Aguanta el dedito ¿Qué has dicho? No, porque casi no nos veíamos Si nosotros salíamos Lo peor Salíamos a trabajar Matiza que nos denuncia Salíamos a trabajar Casi lo peor Lo peor Pues supongo que no veo a mi familia, ¿no? Ya lo digo Lo peor fueron los trenes Es de... De no ver a la gente A los amigos Bueno Bueno Tampoco Tampoco tanto Cuando empezamos a salir Era como Qué coñazo salía Ahora Madre mía Así estábamos Bueno Lo peor yo creo Lo peor ha sido la pandemia Este ya está Que no hemos podido viajar No hemos podido hacer Una vida normal Como hacíamos antes Pero bueno A ver si ya se acaba esto Y podemos hacer Una vida normal ¿No? Sí Venga Ahora viene La tercera pregunta Que es ¿Qué película o serie Te ha gustado más del 2020? Bueno No hemos visto No hemos visto No hemos visto En serio No hemos visto Yo creo que todas las que no habíamos visto En la vida La hemos visto ¿Cuál crees que es la mejor? Para ti Yo tengo dudas Hombre La Casa de Papel Sí Porque no habíamos visto La Casa de Papel Y nos flipó Pero yo también me ha gustado mucho Patria Hostia Patria Cuidado Y Cobra Kai Bueno Cobra Kai Me ha gustado Ahí con el carácter No Pero Patria también Muy bien Bueno Y Farinha Y Farinha también Bueno Es que hemos visto un montón Y la última Como hemos visto también Que está muy bien Pero que al final ¿Cómo te digo yo? Esto es El 2020 ha sido El año de De ponernos en series De ponernos en series Porque no veíamos Ni una serie Nosotros no teníamos tiempo De ver series Pero bueno Sí que es verdad Que con el confinamiento Y los horarios Que hemos tenido de trabajo Un poco Nos permitían ver Un poco más Y hemos aprovechado Y hemos visto Bastante series Y nos hemos enganchado A muchas Canción Canción que más te ha gustado Del 2020 Yo mira Yo tengo en la cabeza La de Jaguar Que es una canción Súper machista Y asquerosa Pero se me ha pegado En la cabeza Y tengo toda la musiquilla Esa Y la del Z Tangana Ahora Ah bueno Sí tú tienes La del Z Tangana La de 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 la cuarentena Resistiré Por supuesto Bueno de resistir Yo estaba un poco De resistir De tanto resistir Y de tanto aplauso Estaba ya hasta los pantalones No lo sé Porque es que Me he escuchado mucha Pero del 2020 Sí que tampoco Sí no yo creo que Yo tengo pegada La de La de La de La de Hawái Y la otra De la de La de Tienes que decir Uno de tus logros En el 2020 No ponerme mala Aguantando así Que has dicho No uno de los logros Del 2020 No ponernos malos Pues sí Ese yo creo que ha sido El reto El estar sano Esto es como Esto es como Una película de supervivencia No han soltado Esto es una gincana Y a ver Que el maricón es el último Sí sin duda Estar sano Ha sido el logro Básico que hemos tenido Estar sano V de victoria Libro favorito Del 2020 Tú ya te lo tienes La trilogía No no Yo me terminé de leer La de Elizabeth Benavent Ah Buen libro Y ahora empecé A leer Mercedes Ron Aunque voy por la segunda Y está enganchadísimo Estoy enganchadísimo Pues yo Me he leído Dos o tres libros De Javier Sierra Creo Pero el que más me ha gustado De Javier Sierra Ha sido El de Guardián del Prado Me ha encantado Ese libro Me parece Vamos Estoy súper Soy súper fan De Javier Sierra De hecho En Reyes He pedido Toda la bibliografía Que me he quedado Pero me encanta Me encanta Ese escritor Y por cierto Es un tema Tema de misterio Y tal Y me moda mucho El rollete Como el que es muy Muy curioso Una tradición Para el año 2020 Sí para el año nuevo Para el 2021 Alguna tradición Que te la han jodido Porque todas las semanas antes Ya la han quitado Yo creo que Yo no sé Qué tradición Porque es que Mira El juntarme Con la familia Para el tema De cuando hacen La matanza Y tal Que es muy típico Allí hacerlo En mi casa Para comer Bueno Eso creo que No lo voy a poner ¿No? Porque si no Uy Se suele gracia Bueno Sí, sí lo pondré Bueno Que en mi casa Se siguen haciendo Tradiciones De la matanza Y demás Y se junta toda la familia Y esa tradición Espero que para el 2021 Pueda juntarme Más que nada Por juntarme con la familia Y pegarme la panza De trabajar Y disfrutarlo Este año no he podido ¿Y tú? ¿Alguna tradición Que quieras hacer El año que viene? Este año Este año que viene El 2021 Bueno Que estamos El 2021 Sí Que no hayas hecho El año pasado La feria La feria de Almería También Me cago en la va Me cago en la va Bueno Madre mía Eso le podrá Pero bueno El oreoli Sí que Ahora nos preguntan ¿Cómo hemos festejado El año nuevo? Sí que no he hecho nada Viendo cachitos De hierro y plomo Riendo La verdad que yo Yo sí es cierto Que llevo Sin salir No sé cuántos años La tira Sin salir Nochevieja Yo nunca salí Nunca me ha gustado Ese día salir Bueno yo sí salía Yo sí salía Pero Pero No me llama No me llama Llama más a estar en casa Tomarte tu copichola En casa Carrafón Estoy ahí Pretujado ¿Qué es lo que soy ahora? Bueno Desde que han puesto Cachitos El fin de año Una maravilla Una maravilla La última pregunta Propósitos para el 2021 O tiene No sé ¿Qué me van a proponer? Pues yo ¿Qué me propones? Yo Propósitos Propósito A ver Mira Lo típico no lo vamos a decir Ni apuntarnos al gimnasio Ni miedo de eso No porque no lo vamos a apuntar Pero Pero yo creo que Pues propósitos que tenemos Pues no sé Comprar Un coche Tenemos pensado Un coche Arreglar el baño Arreglar la casa un poquitillo Hacerla más habitable Cambiar la ventana Yo llegar a mil suscriptores Que no llevo a 500 Pero bueno Estoy cerquita ya Y no sé Propósitos Que sigamos bien en el trabajo Como estamos a día de hoy Que yo creo que estamos bien Y disfrutar de la vida Poder viajar Poder estar con la familia Tranquilo Tranquilidad No tener muchos problemas De Porque la mascarilla Sabemos que va a estar Durante todo este año Eso lo somos confiables No estar agobiados No estar agobiados Estar tranquilos Y cuidarnos Para estar saludables Y ya está Sí Esos son los propósitos Ver a la familia Ver a la familia Tú que no la has visto este año Claro Pues ya está Si la hemos visto en julio Pero bueno Verla más Así que nada Disfrutar de la vida Básicamente Los propósitos de año nuevo Disfrutar de la vida Y intentar Pues hacer las cosas Que tenemos pendientes Que no hemos podido hacer En este 2020 Llega al final del vídeo Bueno Ya sabéis Tengo ya 470 suscriptores Estoy cerca Está en racha Chavales Cuando llega 500 Sabéis que hay un sorteo Con un montón de cosas Que podéis ver En todos los vídeos anteriores Y demás Y lo que os quería decir Es que para este sorteo En este vídeo Voy a añadir en el sorteo Un pinball De estos juezcitos De darle a la bolita De toda la vida De toda la vida Un pinball Un pinball Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros Y comentar Y comentar Y cuando tenga 500 suscriptores De verdad Os prometo que prepararé El mega sorteo este Y os diré Cómo se participará Y demás Y también Como hago siempre En todos los finales De cada vídeo Quiero recomendar Un canal Quiero recomendar Un canal Que bueno Yo voy siguiendo Desde mucho tiempo Es un canal bastante grande Incluso la reto A que haga este tag Si se atreve Que es el canal De alma Un mundo El mundo de alma Y también Un café con alma Pero vamos El principal canal Es el mundo de alma Es una chica de graná Súper salá Yo la conozco en persona Y es majísima Y conmigo siempre Se ha portado Súper 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 bien Es para mí La número uno Haciendo holds Es la número uno Cuando Vamos Flipáis si los veis Así que nada Os recomiendo Que vayáis a su canal Y la sigáis Porque no me suena Y la sigáis Porque De verdad Tenéis que ser Suelicillos Y suelicillas del campo Así que nada Hasta aquí el vídeo ¿Quieres decir algo? ¿Quieres despedirte o algo? Hacía mucho tiempo Que no te sacaba a ti Verdad Es que de verdad Un año ya sin salir Que exagerado Un año Desde el 2020 Así que nada Venga chicos Os quiero Y hasta luego Chao